En la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que definió una era, surgió una leyenda que aún hoy suscita curiosidad y debate, el Bombardero Fantasma. Este avión, envuelto en el misterio, representa una fascinante mezcla de tecnología, estrategia y leyenda. Para entender la historia del Bombardero Fantasma, debemos remontarnos a los primeros días de la guerra. En 1940 con Europa sumida en el caos, un país, que por razones de seguridad mantuvo su identidad en secreto, comenzó a desarrollar un proyecto que cambiaría la guerra aérea para siempre. Este proyecto, conocido internamente como Operación Espectro, buscaba crear un Bombardero capaz de evadir la detección enemiga. El diseño del Bombardero Fantasma era revolucionario. Sus ingenieros, algunos de los más brillantes de su tiempo, trabajaron incansablemente para integrar tecnologías de sigilo nunca antes vistas. La aeronave estaba equipada con una pintura especial absorbente de radar, un diseño aerodinámico único y motores que minimizaban tanto el ruido como la firma térmica. Estas características le permitían operar prácticamente invisible para los radares enemigos. Las misiones del Bombardero Fantasma se mantienen en gran parte clasificadas, pero los informes sugieren que jugó un papel crucial en varias operaciones clave. Una de las más notables fue la incursión sobre la fábrica de armamentos enemiga en, donde, según se dice, el Bombardero llevó a cabo un ataque decisivo sin ser detectado. Sin embargo, el impacto del Bombardero Fantasma no se limitó a sus logros militares. Su existencia misma se convirtió en un arma de guerra psicológica. Los rumores sobre un avión fantasma que podía aparecer en cualquier lugar sin previo aviso causaron un miedo palpable entre las tropas enemigas. Las leyendas que rodean al Bombardero Fantasma son tan variadas como fascinantes. Hay historias de pilotos que juraron haber visto una aeronave espectral deslizándose silenciosamente a través de las nubes, solo para desaparecer en la nada. Algunos relatos sugieren que el avión fue desarrollado con tecnologías extraterrestres, aunque estas teorías rayan en el ámbito de la ciencia ficción. En la cultura popular, el Bombardero Fantasma ha inspirado numerosas obras de ficción, desde novelas hasta películas. Este avión se ha convertido en un símbolo de los límites de la ingeniería y la audacia humana, una representación de lo que es posible en tiempos de extrema necesidad. El legado tecnológico del Bombardero Fantasma es indiscutible. Aunque los detalles de su tecnología siguen siendo un misterio, es evidente que influyó en el desarrollo de futuras tecnologías de sigilo. Las lecciones aprendidas de este proyecto ayudaron a dar forma a las generaciones futuras de aeronaves invisibles al radar. Reflexionando sobre la historia del Bombardero Fantasma, nos encontramos en la nebulosa frontera entre la realidad y la leyenda. Este avión, ya sea un producto tangible de la ingeniería de guerra o una fábula nacida de la desesperación y el miedo, simboliza la capacidad de la humanidad para innovar y adaptarse en los momentos más oscuros. En conclusión, el Bombardero Fantasma, real o no, es un recordatorio de la complejidad de la guerra y de cómo, en medio del conflicto, la verdad puede ser tan escurridiza como un avión en la noche. Su historia nos invita a explorar los límites de lo posible y a recordar que a veces, las leyendas nacen de las necesidades más profundas de la humanidad. Gracias por ver este vídeo. No olviden suscribirse al canal Viaje Narrativo para más contenidos fascinantes como este.